¿Qué es el desarrollo de la empresa? 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 ¿Qué equivalencia creen ustedes que tiene el uso de una computadora con respecto a una tarea manual? ¿Qué es el desarrollo de la empresa? 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 que soy contratados para tal puesto, estoy notando que no me son útiles a caray. Entonces estos rasgos dejo de considerarlos ahora para no contratar a estas personas. ¿Qué rasgos dejo de considerar para contratarlos? Otros hay que descubrirlos. Para considerar entonces que toda persona, pensando que fuera la variable independiente, toda persona que tenga tales rasgos va a tener en el futuro un resultado alto. En otras palabras, ¿qué? ¿Qué desempeño futuro depende de ciertas características por rasgos? Desde luego esto no se da solo, tiene que iniciar con la solicitud y esa solicitud, una vez que se elige esa persona, debe tener contiguidad con el desempeño laboral dentro de la empresa. Las solicitudes de empleo, bajo una pausa, deben ser elaboradas por una empresa o pueden ser tomadas de las tiendas de papelería o los formatos que comercialmente se tienen. ¿Qué opino üzik? ¿Qué opino la vez eso? Elaboradas por la empresa. ¿Por qué elaboradas por la empresa? ¿Y para qué? basean delка deEER exagerado mejorמ�еты exagerado mejor exagerado, exactement. Lleva el enfoque de lo que pretende saber en la persona. Por ejemplo si tu ya tienes alidos rasgos, preguntaras de estrarados, para que en el futuro se Pues, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu desempeño. Entonces, las solicitudes deben ser elaboradas por la propia empresa. Otra más, en los formatos de solicitud comercial, los que se venden en las papelerías, en ocasiones traen información que no nos es útil. En otras palabras, debemos de saber o de conocer sólo lo que resulte pertinente para el puesto o para el proceso de selección. No más. A ver, denme un ejemplo de información inútil. Porque luego esta información inútil de los formatos comerciales, decimos que es que ahora vamos a elaborar en la empresa. Y preguntamos lo mismo que vienen los formatos, ¿eh? A ver, información inútil. ¿Cuál sería una información inútil en una solicitud que comúnmente vemos? ¿Aparece ahí? ¿Los hobbies? ¿Los hobbies? ¿Se tiene que ver con el puesto? ¿No necesariamente? Entonces, si no vas a establecer un centro de diversiones, o si no vas a... ¿No tiene una relación cercana? ¿A qué destina su tiempo libre, etcétera, etcétera? ¿Si destina su tiempo libre en un casino? ¿No lo va a poner? ¿Pero no lo va a poner, pues? Yo sé, pero me interesa saber. ¿Pero no le va a poner? ¿La herramienta no lo sirve? Ah, pero va a mentir, claro. ¿O va a mentir? ¿O va a mentir? Ahora mentir, o va a mentir. ¿Tú tienes información de que quien está en el casino pueda disponer de dinero que no es de él? ¿Pero cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de...? ¿Es que te llevan ya? Para salir del terreno de aquel que asiste a casas de juego puede tomar dinero que no es propio. Y no hay una relación así. ¿Y si no existe discriminación? Pero la misma es el hábito que se hizo. Porque si se hizo la lucha que ya hizo un hábito y en el mes de ese tipo de cuerpo o alguien en la que no hay una relación yo no quiero entender su hábito. Pudiera ser. Pero aquí tenemos que encontrar esa relación. Si se tiene la relación, te puedes sostener con cualquier aclaración. Si no tienes la relación, si no has evaluado ese comportamiento ¿Puede ser el puesto para los impuestos de caja? Por ejemplo, en los puestos de caja en donde tienes acceso a dinero y no hay una asociación, por así decirlo, sana en el terreno de las apuestas, ahí va a ese puesto de cajero. Inclusive, no es necesario que le preguntes oye, ¿asístese o cuál es tu jovita? Porque no te lo va a decir. No te lo va a decir. Pero si preguntar a usted, en lo general, hace apuestas o interviene en algunos juegos de este tipo y tal y tal, ya te dirá, sí, pero no frecuente y tal y tal. El puesto de cajero no es posible. Para nosotros, como empresa, hacer esa asociación. ¿Me explico? Pero vamos a pensar, no es cajero, es otra actividad. No hay ningún problema. ¿Sí? En otras palabras, no que sé cómo la información que puede resultar inútil o ociosa es aquella que se aparta de lo que necesitamos saber del puesto, de las actividades del puesto. Miren, otra que parece... Una información útil, pero finalmente no lo es tanto. Una, otra. Religión. ¿Qué tal que sea... budista? Y tienen un católico. ¿A quién contratan? Le pasemos al católico, porque no se está... Es indiferente. Es indiferente. ¿Por qué? Porque en la tarea que estamos buscando para el puesto pues si hay una religión o no nos afecta. Ok, aquí en Ecuador hay una empresa que se llama que fue Chény. ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? A ver, cuidado. Entonces vamos. Aquí, la pregunta en todo caso sería ¿Tus ideas religiosas o tus creencias te impiden laborar o te impiden realizar ciertas actividades como las que hace esta empresa? No, pues sí. Independientemente de que tengas la religión que quieras, no sé, pero ahí tú ya sabrás cómo tienes que se choca con la tarea o con la actividad del puesto. Pero, a menos que vayas a ser ministro de cierto culto en determinada religión, pues tú puedes profesar la religión que quieras para laburar en la empresa. ¿Qué dices? Con Chény. ¿A qué se dedica esa empresa? ¿En qué? ¿Cosméticos? ¿Cosméticos? Bueno, yo creo que perfectamente cabe un vidit, un budista, un musulmán, Lo que pasa es que esa empresa es creada por evangélicos para dar trabajo a evangélicos. Ya es su... Pero aquí va otro punto. No, en este caso, ese sería un requisito importante para que la gente llegue a cuando se cae a la noche, pero que no hay requisitos a la noche. Sí, sí, pero cuidado aquí, cuidado aquí. El trabajo, el trabajo, se entiende que es un derecho universal del hombre. Y la creencia también, por tanto, no es posible que en un estado de derecho por creer en determinada cosa tengas trabajo o no lo tengas. ¿No? El trabajo es una actividad, un esfuerzo, intelectual o físico, por el cual tú te contratas, ¿en qué creas? Es otro problema. ¿Me alcanzo a explicar? En otras palabras, esta empresa está violando el principio básico humano del trabajo. Váyanse a la Organización Internacional del Trabajo y no cabe. Y yo siento que en su constitución, también, tú que eres abogada, debe haber en el recurso, en la parte laboral, algo que garantice un artículo específico que cualquier ciudadano ecuatoriano tiene derecho al trabajo, independientemente, luego, de su forma de pensar, como una garantía individual, como es cierto, en esa base, dices que tienes que hacer esto para tener ese trabajo. Cuidado, ahí, cualquier otro grupo o persona puede demandar, es decir, yo tengo capacidad para cubrir tal puesto y puedo creer otra cosa y demando la contratación para ese puesto. Estoy disponible para cualquier puesto. Es una violación que está haciendo. Esto no quiere decir que las empresas sean modelos. O sea, también las empresas violan, inclusive, los diferentes articulados del derecho. Por ahí, en mi tierra, hay una empresa que viola el derecho humano y prácticamente, digamos, es un principio que nos lleva al terreno de la trascendencia. Las mujeres que resultan embarazadas tienen que renunciar a esa empresa. Pero, ¿cómo? O sea, siendo trabajadoras, estando contratadas, todas las de la ley, resultan embarazadas, salen de la empresa. Y otra, los dueños de esa empresa son católicos. Esa es una contradicción. O sea, ¿cómo que la trascendencia humana se ve castigada con el desempleo? O sea, ya estás embarazada, ahorita va tu premio, te quedas así sin trabajo, te va a ir. En este caso, ahí lo que suprima son intereses sobre sensibles y derechos. Claro, así es. Intereses, inclusive, que a veces rayan en la, en lo obtuso, en lo irracional, las escrituras. Serán casos, en todos lados, pues, como es, pues, estamos hablando. Es un peor anobios al trabajo, y al derecho humano hace. Entonces, es la idea de tener una relación desde la solicitud sobre las características que nos pueden resultar para parales o no y poder decidir o predecir ese desempeño. Otro dato que en ocasiones resulta inútil, el número de dependientes económicos que consideren ustedes, vamos, ¿qué tal que tenga uno? Bueno, fíjate, a veces no dice hijo, dice dependientes económicos. ¿Qué tal que tú estés manteniendo a alguien que no es tu hijo? ¿O qué tal que tengas hijas que no mantengas? ¿Te da alguna pista el número de dependientes económicos? No. ¿Por qué? Porque cada quien sabe lo que hace con su dinero, con su paga. ¿Para qué quieres entonces el dato de dependientes económicos? A menos que necesitáramos saber algo diferente. ¿Tú te van a contratar a ti y a ti te van a dar utilidad? Si es que tiene la empresa de utilidad. ¿Pero los dependientes económicos? ¿O cuántos hijos tiene? ¿O de que lo fueras a contratar como se me da? ¿Qué interesa? Esos datos vienen ahí en los formatos. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos dependientes económicos? Lo que quiere aquí la persona es el empleo y ustedes deben estar en condición de preguntar lo que necesitan saber para contratar un... Sí. 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 En el caso de que esta formación sería valerera, desde el momento de referencia, no es una empresa mundial, que se contrata en el canal argentino, normalmente nosotros no nos compasen, y la idea de los creadores que nosotros creemos, que en todos los casos llegamos a determinar los objetos, pero tienen a veces 4, 5, hasta 6, 5, un curso. ¿La visita celeste no va a pasar el suelo, pero voy a tomar el directora o para no desavanzar? A ver, espera un segundo. ¿Sí, pero así es? No necesariamente, porque fíjate, el porcino tiene trabajo, tiene 6 hijos, y donde pudiera tener la opción de trabajar contigo, se la cancela. Para decir, bueno, pero es que algunos de mis hijos ya trabajan, y mi esposa también trabaja, y entonces yo quiero aportar algo para estos 6. ¿Qué es? Puede ser una pregunta, y que porque dice que ya lo hemos tenido anteriormente, como es como el suelo, se va rápidamente. Y entonces nosotros también me pagamos 50 dólares más, entonces el tiempo que se dedicó a esa contratación, y es el tiempo que duró un poco, se buscó, se metió y... Bueno, pero aquí, todo eso lo vas a saber, no solo en la solicitud, sino que tendrías que platicar con la persona, con la candidatura. Entonces, más que ponerlo en la solicitud, que es un asunto más privado, ¿por qué no preguntarlo? Mira, la paga es esto, la contratación tiene estas condiciones, tus gastos, tu familia, tú ya consideraste todo este rato, no, pues que no lo haya considerado, o sí, si es sí, fíjate, las condiciones en las que vamos iniciamos la relación, y este es el futuro que pudieras tener dentro de la empresa, te contiene, y el que decida, es que de lo contrario, tú estás decidiendo por algo que no sabes exactamente cuál es el plan de él, tienes seis hijos, y lo dejas todavía más en la calle, y si no se lo pones, ¿no? Bueno, aquí hay otra parte, recuerden, el asunto del reclutamiento y la selección es una primera parte, hay una segunda o tercera parte, se lo llamamos un orden, que se conoce como intrusión, y en ese proceso de intrusión, el trabajador, el candidato, de nuevo, confronta lo que él pensaba contra la realidad del abogado, y también, hay otra confrontación, el grupo de trabajo con el nuevo candidato, y en esos momentos, se puede dar ya una claridad, no me pudiera, no me pudiera, no me pudiera, a propósito de respetar la decisión, en todo caso, le corresponde al trabajador, vamos, estamos contratando a la persona, cuidado, claro,zę, y luego. Pero, aquí quiero continuar la hija, la mujer que está dándole, o sea, la Ахbubur, que es que el hombre que viene separado, eso dice, chica, nos ponemos a visitar, y lo que dice, para cada día de la gente que tiene, la edad de misély, que se me ha pasado también, que me ha encontrado aquí, Satoth Trump, ySTione, yo pienso si no es un hombre, pero dedicada a un niño, o que el niño realmente está muy pequeño, en el caso, que andaậnace de su mamá, ocasiones de ocurrir, que hay un chico, ¿dónde, harmful, o que el niño realmente está pequeño, Yo siento que en la entrevista hay más cercanía, hay más facilidad y detalle para poder expresar que dejando solo por escrito. Y que con eso escrito tú digas, este no, que no hay una, no hay una, no hay una, no es una mujer que nos avague, que se ha visto, pero lo han registrado. A lo mejor son otras las causas y creemos que son esas. Pero en tu caso donde la mamá es la que cuida de todos los bebés, es la caramba. Pero platicando con eso, pues yo tengo mi hermana, mi mamá que me duele y tal, y tal, y tal. O sea, usted tiene que cumplir con esto, si usted está dispuesto a hacerlo, que será cosa que ya decía. Y si así fuera, la conclusión a la que llegaron ustedes, que las mamás o los papás que tienen determinado número de hijos, igual, entran en estadísticas a ver, todas estas tantas han sido rechazadas por esto, 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 esto. ¿Verdad? Y así tienen un argumento para defensa o para aclarar, pues, la contratación de alguna persona. Bueno, consideren que el desarrollo de la empresa debe tener concluencia con el desarrollo de las personas. Y al revés, el desarrollo de la organización debe ser concluente con el desarrollo de las personas. Un ejemplo de esto, déjame. Bueno, pues, desde el punto de vista, siéntate, y como es que sirve, haber trabajado para tener más clientes, debería ser el haber trabajado para desarrollar personas si no tenemos rentabilidad o utilidadas. O sea, otra es, o sea, otra es al revés, o tener utilidades y no potencializar o desarrollar a lo personal para alcanzar mayores ingresos. O sea, es el... ¿Qué es eso? Consideremos ahí. El primer caso, dices, yo tengo un gran número de clientes, establezco mi desarrollo en la relación con los clientes y el desarrollo del recurso humano dentro de la empresa, niveles de preparación más altos, y eso tiene que darle necesariamente mayores beneficios o utilidades a la organización. La otra, yo lo hago grandes beneficios o utilidades para la organización, pero el personal por la parte humana no tiene desarrollo. ¿Qué pasaría en los dos casos? La empresa que invierte en desarrollo pero no tiene los resultados o utilidades. ¡Quiebra! ¿Y qué ocurre en el otro caso? La empresa tiene las utilidades, pero no tiene el desarrollo de las personas. También, porque puede haber sido un golpe de suerte el que tenga en ese ejercicio utilidades. ¿Pero en qué está sustentado? Nada. ¿Cómo? La rotación que sale entre el niño no le interesa a ella nada. y es una de las más de tal o sea a ver que se dedique esa empresa es un mercado es una cadena 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 si, que sucede es una cadena entonces es una cadena de supermercados mi pregunta será la pregunta siguiente será y contra quien o con quien compite esta empresa con otra con otra con otra una enfocada y ella está enfocada esta y estas dos empresas no hacen o no mueven a esta del medio no cada perfil es un dicho la otra está abajo la otra tiene que estar pero del lado de supermercados y esta otra se ha enfocado solamente a eso y desarrolla el proyecto que está alrededor de los centros comerciales muy grandes pero todos están para darle el club de personas a los centros comerciales y lo que dice está en el texto la realidad es está trabajando aquí es capaz de trabajar en cualquier parte del mundo de los centros comerciales iguales 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 amigos son los felices que se puede ver el centro comercial ¿se puede ver el centro comercial? los felices ¿Saniti? 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 Este tipo de empresas como hemos comentado son por así decirlo antíficas antíficas y bueno si tienen 50 años tienen 60 pero en el momento en que entre una capital verdad la muerte que es aquí ¿Que intentó atendirlo? ¿Que intentó por acá? ¿Que intentó la muerte en la muerte es un San Isabel tu conclusión ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Que resulta fuerte de tiempo 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 y de tiempo ¿Cuál ha leído que importa la vida de tiempo pero si se aprovechó y yo no le pongo a él no le pongo a él ¿con la cola es como que debería salir de infierno? claro ¿ojo? sí, sí, sí no sé qué qué la empresa de Chile ha intentado, pero tienen algunos casos fuertes como lo es es una empresa norteamericana que tiene presencia en todo el mundo o una empresa que es fuerte en el área de los supermercados que es Carlos, esos son franceses también tienen presencia en todo el mundo a mi saber tiene más o menos las características de carácter ahora, en una empresa típica aquí lo típico es lo típico en todo el caso posiblemente la cercanía que tienen entre autoridades y la parte de con la fuerza económica o el poder del dinero se asocie ser madre que tienen piedra de la mano que tienen piedra de la mano pero curiosamente en el caso de los supermercados en otras y en otros negocios en otros segmentos aquí en el país curiosamente está una empresa de este tipo y al lado hay el mismo sector otra que me hace lo contrario por eso supermercados tienen un plan de desarrollo muy bueno para su gente los dos y los dos participan importantemente en el segmento del negocio pero yo me atrevería a decir que más rentable no más eficiente pero sí más rentable es el atípico y así sucede en otro negocio de manera muy muy real uno lo experimenta en otro segmento hay una empresa mega local que tiene se identificó de algo a la responsabilidad impresionante y hay otras empresas locales o que va a ficar internacional y el ejemplo Subban y Tobias etcétera y esta es un bonito que en el caso supermercado está a ver yo no conozco la estructura organizacional ni como un recurso humano en salud de empresas que son casi pobres sin embargo yo me atrevería a pensar que ellos aplican una estrategia seguramente de retención del personal que toma decisiones o sea cuando digo retención son capaces de dar un cargo y dado para que los cargues de sus propias a través de mi vida entonces entonces no entonces ¿no es cierto? ¿qué es? en un hombre y un hombre se da la respuesta de que si se quieren lavar todos se da en la tonera así eso es lo que es decir así yo por eso digo yo por eso digo es no sé como no sé si somos imprescindos pero principalmente es una empresa que en ello la más alta votación es el personal que tiene que el público que es acá y por ahí el que se va quedando ya como que va sentiendo supervisor de esta carrera máximo pero de ahí yo pienso lo que por eso yo digo yo no puedo como ustedes ese tema pero para poder mantener ese mecanismo activo yo tendría que apuntar a detener por lo menos el personal de dirección o de el público es que si se queda en la parte que hable la dijo al principio que usted la subrayó lo que si tiene es que es como un panal de abejas ¿sí? solamente está la reina todos los demás son buenos si eres tantísimos ejecutivos tienen que hacer esto y te dicen frases como esta no te traje para pensar te traje para hacer y a eso si usted se atreve a pensar o a hacer algo típico usted va usted va ahorita pero es que me cuesta 300 mil 500 mil ahorita puede ser ahorita puede ser ahorita pero así real pero eso sí el concepto de todo está fríamente calculado por eso es que claro son estilos temáticos pero no el que no te puedes mover de eso claro pero ¿quién diseñó ese palazzo? el genio que está allá a la cabeza la gran pregunta si es esta ¿quién pasa cuando se muera don Robert? en el otro caso y en el otro ¿quién pasa cuando se muera y se muera don Robert? son son las dos preguntas que uno se plantea la respuesta de todo el mundo que está alrededor de dentro empresarial etc. es ¿quién sabe? y todo el mundo espera todo el mundo sabe que se muera la venta todo el mundo sabe que si se muera no en uno de los dos casos en los dos casos el uno recibió un bote pero ahora tiene la flota más grande en el otro recibió el supermercado de la tienda de la esquina que era grandecito pero ahora es un un imperio o sea hay estado en Dios y en caso de lo mejor mañana vamos a tratar de compartir con ustedes la evolución que tienen las organizaciones a propósito de que este es el caso de mutadores que aún existen se mantienen pero que curiosamente no se han flexibilizado ni se han adaptado o sea más bien han adaptado toda la sociedad en función de su negocio esto es efectivamente atípico y no sustentable porque en el momento en el que cualquiera de ellos falle no va a haber poder dado que lo que se ha tramado ahí ha sido en todo caso recorro en 10 y eso va a ser que se destruya prácticamente en el proceso y tira esas organizaciones no hay pegamento entre ellos pero eso es que el proceso protocolar de la gobernanza de esas empresas si acaso alguien lo identifica por ejemplo en el caso de una de esas compañías se ha identificado la necesidad de un proceso de un protocolo de gobernanza para la siguiente generación solo que alguien piense que lo ha identificado no ha identificado uno a uno sino uno de la siguiente generación a quien lo cachorrea pero uno que se espera todo el mundo espera que muera la reina así lo que está haciendo así en realidad vamos estas empresas siguen manteniendo la imagen la mano la dirección prácticamente de una persona y eso es terrible terrible para la empresa y otro cuidado también para la sociedad o sea vamos las empresas no solo toca en el orden económico también toca en el orden social o sea vamos son agentes de cambio dentro de la sociedad no sé todo eso que estamos viendo el desarrollo y bla 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 sí dentro de la empresa pero eso que ocurre dentro de la empresa también se amplía como arrojar una piedra en el agua con círculos al resto de la sociedad hay efectos en la sociedad sin calificar pero pueden ser positivos o pueden ser negativos en esta sociedad de esa empresa que se puede esperar que ustedes tengan deseos de trabajar ahí no que ustedes vean que esa empresa ha generado una universidad ha generado una casa de asistencia ha ayudado acá a combatir el dengue ha apoyado a los que se encuentran en este momento inundados para acá para el lado del río Guayas o sea ha compartido estas empresas algunas necesidades de la sociedad no no sé las empresas no solo son rentabilidad no quiere decir que no exista tiene que existir y se entiende que ese es uno de los propósitos pero no es el único no he